¿Un partido especial? Sí, como vos lo decís, esperemos que sea una fiesta. Somos una cantidad mayor de árbitros, sobre todo para disminuir el margen de error. Todos estos días desde que supe, ya lo jugaba el partido, así que nada, tratando de estar tranquilo dentro de la cancha, que es lo fundamental. Estamos también con un amigo también, Nico Naterni. Bueno, Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquilo. ¿Fusión para hoy? Juez de área de meta, innovando un poco. ¿Número 1 o 2? Del número 2. Sí, más que nada uno está contento porque, bueno, comparte este tipo de partidos con más que compañeros de trabajo, son amigos, somos casi todos de la misma camada, compartimos mucho juntos, muchos torneos juntos, así que más que nada lo disfruta por ahí. ¿Ansioso también, Ricardo, o no? Sí, bueno, yo estoy más acostumbrado a eso. Tienes experiencia. Tienes experiencia. Y yo, mi función es de asistente número 1, digamos, dijo Carlos, mi posición natural dentro de la cancha. ¿Uno de los más experimentados junto con José Luis Farford o no? Sí, con José. Eso no quiere decir que seas viejo, ¿eh? No, 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 no. No, tengo 36 años y 6 como asistente nacional contratado y, bueno, 12 en la liga. Maxi Salado, bueno, Maxi Salado Paz, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá muy contento de estar acompañando a los muchachos en este partido, digamos, que es importante para todos los tucumanos, ¿no? ¿Ansioso también, o no? Sí, bastante ansioso, bastante ansioso por formar parte, digamos, de la... Porque la verdad que es histórico, digamos, se van a implementar los asistentes, digamos, suplentes, los que están detrás del arco, así que, bueno, contento de estar siendo parte de esto, digamos. ¿Hoy función dentro de la cancha? La cancha se llama árbitro de área. El árbitro de área específicamente está para ver si es gol o no gol. Siempre, en cuando, el árbitro principal te consulte sobre esa jugada. De otra manera, no. ¿Cuarto árbitro o sexto árbitro? Aclárenos un poquito. Y es cuarto y ahora con este método somos el sexto, digamos. Pero es la función del cuarto. Y la verdad que sí, algo importante para nosotros y, bueno, para el país. Y la primera vez que se hace acá en el país, espero que salga bien, que es lo que todos esperamos. Y la verdad es que va a ser una linda tarde.